Hola qué tal gente cómo andan acá en una nueva edición de esta columna de cine y series que hacemos aquí todos los viernes en el informativo de NTV, nuestro querido canal comunitario de la marca de Viedma y Patagones. En este caso no les traigo un material, una película, una serie nacional como venimos haciendo en las últimas ediciones sino que me voy a referir acá a lo que vemos aquí a mis espaldas esta película, como le dicen habitualmente este tanque, estas películas que generan muchísima venta de entradas, muchísima taquilla en los cines porque está ya desde hace varias semanas, esta es la segunda semana de la película Intensamente, una película infantil como sabemos en la segunda edición, Intensamente 2, boleterías a pleno, muchas filas de niños, niñas, niñas con sus familias, bueno llenando la sala, la sala en este caso del cine Rex de nuestra ciudad de Viedma y bueno como he visto la película tenía ganas de comentarla y compartir aquí sin contarles que es una película que viene arrasando también en esta edición así como fue la primera de hace unos años ya, 2015 si no me equivoco, la primera edición y en este caso casi diez años más tarde esta segunda, en su primera edición había sido bueno multipremiada, mejor película de animación en su momento, estaba mirando algunos números y es una película que ya en solamente 12 días la han visto más de dos millones de personas, 325 salas, la verdad que la película de estos días de junio, de fines de junio que está siendo más visitada en los distintos cines, no solamente de nuestra comarca sino de toda la Argentina producida como quizás sepan por el estudio Pixar en una alianza con Disney o mejor dicho Disney compró este estudio ya hace algunos años pero sabemos que es uno de los lugares donde se producen materiales audiovisuales de animación digital de los más avanzados y bueno los que ocupan las principales pantallas y también van formando y moldeando los gustos de los niños, las niñas y los adolescentes. Un pequeño trailer de Intensamente 2 y enseguida la comentamos. Soy alegría en vivo y directo desde la mente de Riley y que vengan los aplausos y tristeza entra en acción ¡Es furia! ¡Ya verás! Necesitamos el protector bucal. ¡Temor! ¡No, no, no, no! ¡Ese no es el nuestro! ¡Desagrado! ¡Qué bueno que esté en el equipo! Nuestro pequeño está creciendo tan rápido. ¡Pegar! De aquí todo debería ser más fácil. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Soy ansiedad! ¿Dónde pongo mis cosas? Una nueva emoción. ¡Ay, no! ¡Perdón! Queríamos causar una buena primera impresión. ¿Queríamos quién? ¡Soy envidia! ¡Uy! ¡Qué hermoso cabello! Ni de chiste, Fuchi. Ella es en Nui. ¿En qué? Lo que llamarías... ...la movimiento. ¡Grandote! ¿Cómo te llamas? ¡Él es vergüenza! ¡Bienvenido al cortel general, vergüenza! ¡Oh! ¡Mejor con el puño, no! ¡Oh! ¡No! ¡Dame cinco! Parece que te suda mucho la mano, amigo. Oigan, tenemos un trabajo que hacer. Yo planeo a futuro. ¿Te sientas con nosotras? ¡Estas niñas son tan cool! Que no noté que estamos emocionados. Yo me encargo. ¡Alegría! Pensaba que tal vez... ...podría ayudar. ¡Gracias! Ahora no. ¡Claro que sí! Eso no nos va a atormentar toda la vida para nada. ¡Hoy a ti de la hora! Sé que los cambios asustan. ¡Hora de jugar! ¡Hey, Riley! Pero sin nuevos amigos estaremos solos en la secundaria. Necesitamos algo nuevo. Riley necesita emociones más sofisticadas que ustedes. ¡No puedes encerrarnos y nada más! ¡Somos emociones reprimidas! ¡Hoy a construir! Que comience la operación nueva, Riley. ¿Todavía no empacas? ¡Soy la peor! Sí, así serán los siguientes diez años. ¡Díganme! Riley nos necesita. ¿Alguna vez los gemas? Muchos felices. ¿Eso qué es? ¡Es un sarcabismo! ¿Sarcabismo? ¡Vaya, pero qué suerte de encontrarlos justo aquí! ¡Vaya, pero qué suerte de encontrarlos justo aquí! ¡Wow, pero qué tontos! ¡Wow, pero qué tontos! Bueno, obviamente en este tráiler nuestra intención no es anunciar y promocionar la película, sino simplemente ambientar, escuchar algunas de las voces y también sobre todo las imágenes y la calidad que tiene en cuanto a la animación esta película, como les decíamos antes del estudio Pixar. Ahí veíamos algunos de los personajes. Para quienes no conocen Intensamente, y en este caso Intensamente 2, básicamente se basa en la vida interior, un poco imaginaria, y en los sentimientos de una adolescente, que en la primera película tenía 12 años, ahora tiene 13, ya está entrando en esa etapa tan particular de la vida, y lo que hace es mostrarnos diferentes sentimientos y emociones que nuestra protagonista va experimentando a esa edad de los 13 años. Entonces ahí aparecen estos distintos personajes donde podemos ver representada desde el enojo o la furia, vemos la alegría, vemos la tristeza. Aparecen nuevos personajes en Intensamente 2, que no estaban en la primera, uno muy importante que veíamos recién con una imagen bastante llamativa, que es la emoción relacionada con la ansiedad. Obviamente esto no tiene que ver solamente con la adolescencia, sino que también personas adultas tenemos muchas veces o manifestamos estas emociones en ámbito que puede ser familiar, laboral, en nuestra vida social en general. Y lo que intenta la película es mostrar de qué manera estas distintas emociones se van manifestando en la vida de Riley. En este caso, que transita por la edad donde va a la escuela, ya lo que sería una escuela aquí secundaria o escuela media. También participa de un equipo deportivo, que en ese caso es un equipo de hockey sobre hielo. Y bueno, va teniendo en ese recorrido, en esa etapa de su vida, distintos desafíos que la van poniendo a prueba, como por ejemplo lograr participar en ese equipo que es un buen equipo, un equipo digamos de elite, podríamos decir. Y lo que ella va haciendo en función de las amistades y sus amigas, su grupo de pertenencia en relación con un grupo que participa de este equipo y como todo eso lo va haciendo, como cambiar en distintas situaciones de actitud, estar más cerca de algunas personas. Y bueno, ponerse a prueba a través de estas distintas emociones, como puede ser la alegría, la tristeza, aparece también la vergüenza, que la veamos ahí en un personaje también. Y bueno, cómo esto puede ser representado a través de unos personajes que realmente están muy bien planteados en esta película. planteados, digo, desde la imagen, desde las voces, la verdad que hay escenas que son muy originales de cómo logran representar visualmente, a través de colores, a través de la animación digital, todo lo que le sucede a la protagonista. Película recomendable, no hace falta que la promocionemos acá para que tenga mucha gente, muchos espectadores, sino que sigue siendo una de las películas que quedan entradas agotadas. Si la van a ir a ver al cine aquí en nuestra ciudad, les recomendamos sacar entradas con anticipación, incluso con un día de anticipación o con dos, porque las alas se llenan. Esta es su versión de 2D, de dos dimensiones, y de 3D, la que podemos ver con cierta calidad de imagen un poquito más nueva, con las tres dimensiones. Se cuenta un detalle ahí de color que siempre nos gusta comentar, que uno de los guionistas, que es Peter Docter, que ya había trabajado en otras películas, parece que se inspiró para escribir el guión de Intensamente, de Intensamente 2, en su propia experiencia como papá de una niña, luego adolescente, y todo lo que fue observando en ese trato con ella que fue transitando en su vida, y cómo fue observando estas emociones, estos sentimientos, y cómo impactaban también en las relaciones de las personas que todos tenemos, ¿no? Estas a veces conflictos, tensiones, dificultades, y cómo las tenemos que ir llevando adelante también con otros y con otras, ¿no? Una película interesante, la recomendamos, todavía no está en plataformas, hay algunas formas de verla igualmente, pero recomendamos la visita al cine, una linda experiencia para poder ver con nosotros, nosotras, o también con algún hijo, sobrino, sobrina, alguna persona también más cercana a esas edades, y poder comentarla, porque la verdad que lo que surge de esas charlas puede ser más que interesante. Esto es todo por este viernes, muchas gracias por la escucha, saludos a toda la audiencia de ENTV, y nos encontramos la semana que viene.